Siete días le quedan a la planta de ensamblaje de General Motors en Ecuador. El cierre fue anunciado en abril y está previsto que el último vehículo Chevrolet de hecho en el país salga el 4 de septiembre. Entonces empezará el apagado progresivo de los sistemas y el desmontaje de la planta. Lo que no se necesite en otras ensambladoras se venderá y lo que ya no sirva será enviado a chatarrización. Este proceso tomará unos seis meses. La ensambladora está en el país desde hace 49 años y ha fabricado 16 modelos Chevrolet, entre ellos el vehículo más vendido, la camioneta D-MAX. El punto más alto de producción de GM o BB fue en 2010. Con 54 mil 282 unidades que también exportaba a Venezuela, Colombia, Perú y Chile. En el 2023 se fabricaron 11 mil 542 y desde enero hasta el cierre de la planta se ensamblarán 8 mil 200 camionetas. La decisión de cese de operaciones se tomó porque la ensambladora está subutilizada y su planta de 80 mil metros cuadrados opera al 13 por ciento de su capacidad instalada. Este es un proceso que la compañía a nivel corporativo viene tomando desde hace algún tiempo. Estamos hablando de un análisis de más de un año de preparación desde que se tomó la decisión hasta que se hizo el anuncio oficial porque la producción en las condiciones actuales como está el mercado, la economía, era muy difícil de sostener en el mediano y largo plazo. El cierre de la planta de Chevrolet no significa que sus vehículos dejarán de venderse en Ecuador. El stock de autos y repuestos estará disponible en el mercado como hasta ahora, pero el ensamblaje se hará en China y Brasil. La empresa dará un giro a su negocio en el país. Se concentrará en comercialización de vehículos y servicio postventa. Vamos a continuar con la importación de modelos que ya son parte del portafolio y en el caso de la camioneta DIMAX va a ser reemplazada con una nueva generación de ese producto que va a provenir de una nueva fuente. General Motors emplea a 400 personas y su desvinculación será progresiva. 70 continuarán trabajando indefinidamente en la compañía comercializadora que permanecerá en el país. Pero no solo se perderán esas plazas de trabajo. El cierre de la planta afectará a la cadena productiva de autopartes y compromete la estabilidad de 5.000 empleos más. La ley establece que cada vehículo que se arme en el país debe contar con el 19% de componente nacional. Las camionetas DIMAX tienen el 22%. Chevrolet concentra el 51% del ensamblaje de autos en Ecuador.